Música 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 Pregúntale a las estrellas Si por las noches me ven llorar Pregúntale si no busco Para quererte la soledad Pregúntale al manso río Si el llanto mío lo ve correr Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo mi padecer Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo mi padecer Música Nunca te olvides Que yo te quiero Y que me muero Y amor por ti A nadie quiera En esta tierra A nadie quiera Tan solo a mí Música 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 Hoy soy feliz, muy feliz, para seguir siempre así, lo que importa es comprender que a tu lado hay otro ser. Estar unidos es amor, no existen razas ni color, ni pensando siempre así, podremos juntos vivir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, y canto así, seamos como hermanos al vivir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, y canto así, que iguales todos somos al morir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, y canto así, que iguales todos somos al morir. Llegará la libertad, eso tú debes pensar, cada hombre será igual, y no existirá maldad. Porque no habrá que parecer, las diferencias de un ayer, desterremos la maldad, para formar nuestro ideal. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, y canto así, que iguales todos somos al morir. Hoy soy feliz, 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 y canto así, que iguales todos somos al morir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, y canto así, que iguales todos somos al morir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, y canto así, que iguales todos somos al morir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, y canto así, que iguales todos somos al morir. Gracias.